Que la luz de tu amor alumbre mi camino, ilumine mi cedero, me dé gracia al andar. Por el río el sequedad, por el mar y el manantial, por los montes y los valles, los espinos y el olivo. Que la luz de tu amor alumbre mi camino, ilumine mi cedero, me dé gracia al andar. Por el mar y el manantial, por los montes y los valles, los espinos y el olivo. Vamos a decir, sé que venceré, sé que venceré, sé que venceré. Si tú estás en mí, sé que venceré. Si tú estás en mí, que la luz de tu amor alumbre mi camino, ilumine mi cedero, me dé gracia al andar. Por el río el sequedad, por el mar y el manantial, por los montes y los valles. Si tú estás en mí, que la luz de tu amor alumbre mi camino, ilumine mi cedero, me dé gracia al andar. Sé que venceré, sé que venceré. Sé que venceré, sé que venceré. Si tú estás en mí, que la luz de tu amor alumbre mi camino, ilumine mi cedero, me dé gracia al andar. Sé que venceré, sé que venceré. Sé que venceré, sé que venceré, sé que venceré, sé que venceré. Vamos a decir una vez más, si tú estás en mí. Sé que venceré, sé que venceré, sé que venceré, me dé gracia al andar. Por el río el sequedad, por el mar y el manantial, por los montes y los valles. Sí, Señor, tú estás en mí, tú estás en mí, Señor, que la luz de tu amor alumbre mi camino, ilumine mi cedero, me dé gracia al andar. Por el río el sequedad, por el mar y el manantial, por los montes y los valles, los espinos y el olivo. Sé que venceré, sé que venceré.